Bueno, muy buenos días a todos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El motivo de que nos encontremos aquí es la presentación de, y perdón por la pronunciación, Filip Bradaric, que es jugador croata, que bien conocéis, que ha tenido una carrera muy brillante en el fútbol croata y un magnífico año en el Cagliar y el año pasado. De los aspectos técnicos del jugador, pues os hablará más evidentemente Rakovic, yo sí quiero señalar que, bueno, Filip es de un pequeño país que, con un poco más del 30% de la población de Galicia y un poco más del 30% del territorio, es una potencia mundial en muchísimos deportes, todos sabemos, baloncesto, balonmano, waterpolo, por ejemplo, y en el fútbol se ha incorporado con nosotros, viene a ayudarnos, sin duda, un subcampeón del mundo. No todos los equipos tienen el privilegio de tener futbolistas de este nivel. Nada más, por lo tanto, darle la bienvenida, desearle toda la suerte, que su suerte será la nuestra. Muchas gracias y bienvenido a Celta, a Filip. A mí me toca la parte esta de presentar un poco al propio jugador a nivel futbolístico. Como sabéis muy bien que este jugador está observado desde hace mucho tiempo, las negociaciones para traerlo aquí no eran nada fácil, pero bueno, al final se consiguió con un gran esfuerzo del club y de toda la gente que estaba en él. Bien, hablando un poco de las características del jugador, se trata de un jugador altamente dotado técnicamente, que tiene muy buen juego posicional, una gran capacidad creativa, tanto en corto, medio o largo desplazamiento de balón. Dependiendo de lo que el entrenador podría pedir de él, más compromiso ofensivo o ofensivo, el jugador puede ofrecer las dos direcciones de juego. Tiene un muy buen golpeo, incluso su visión de juego va más allá de los primeros 15-20 metros, sino él incluso muchas veces puede jugar el primer toque enviando el pase largo a un compañero que está a distancia muy larga. Todo lo que él adjunta a nivel técnico, táctico y físico, pues yo creo que nos podría encajar bastante bien en lo que necesitamos nosotros en este momento, por lo que vimos esta opción como mejor para traerlo y que forma parte de nuestro equipo. Por mí, yo creo que esto sería suficiente para darle unas primeras pautas sobre el jugador. Ahora, pues todo lo que queríais vosotros preguntar sobre él, estamos a su disposición. Bienvenido, Filipe. Me imagino que has podido ver el partido que jugó ayer el Celta. Has visto jugar a tus nuevos compañeros, pero te voy a preguntar especialmente por dos de ellos, por Fran Beltrán y o Kaiju Kuzlu, que son tus supuestos rivales por conseguir minutos. ¿Cómo los has visto? Y si crees que va a ser fácil para ti, pues poder participar en este Celta, viendo el nivel que demostraron ayer tus dos compañeros. Buen días, Toto. Jutcher se ha visto una verdadera buena equipa, una buena posibilidad en la equipa que te hacía победito desde la primera a la última minuta. Y eso es lo que me ha gustado realmente. Me ha visto un carácter, una gran deseo para la победa. Jutcher no fue una sorpresa, pero yo creo que si se ha visto un carácter, no quiero que esto, seguro, verá a otra persona. Y, seguro, individualmente y tímsicamente, el tema del Celta y el Celta. Y me ha gustado mucho. Y a la espera de lo que podría pasar en el futuro, es optimista, viendo que hay suficientemente argumentos para creer en lo positivo, mucho más que en lo negativo. No, 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 no. Y si no hubiera algún equipo que mereció un mayor premio, obtener un mayor premio en el partido, pues ese fue el Celta. Vamos a preguntarle en directo para hoy por hoy, Vigo. Le ha definido Miró Larrakowicz como un jugador de una posición de medio campo, pase largo, pase corto. No sé él dónde se va a ver más cómodo, en qué esquema y en qué posición dentro del campo, dentro de los que ofrece Óscar García Llullén. Sí, bueno, yo puedo jugar con dos seguidores, o cuando jugo un jugador de 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 un jugador. Es un jugador que se adapta fácilmente, últimamente ha jugado como pivote, bien sea puede jugar como último pivote, pero solo en unas determinadas esquemas de equipo, como 4-1, 4-1, como 4-2-3-1, también se adapta perfectamente en una alineación donde puede compaginar la posición de medio centro con alguien. Se adapta perfectamente a todo lo que se podría proponer tácticamente a nivel táctico, tanto a nivel de jugar como un jugador único pivote por delante de los defensas y por detrás de otros medio campistas quizás un poco más ofensivo, como compaginar el puesto con otro medio centro en la línea medular, como puede ser un 4-2-3-1 o un 4-3-3, sin ningún problema. Hola, buenos días. Bradaric lleva sin jugar desde diciembre porque no había competición oficial en Croacia. ¿Él cuánto tiempo estima que necesita para estar de nuevo a tope de rendimiento? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, tú has dicho bien, Antonio, que en el tema de los Balcanes hay dos pretemporadas, una de verano y otra de invierno. Por temas climatológicos, ahí se hace un parón en invierno y se hace otra pretemporada. Ellos han hecho 20 días de vacaciones, pero él lleva ya como más de tres semanas en el proceso de entrenamiento. Prácticamente está en un alto nivel de preparación. Quizás le falta un poquito más para obtener una preparación top, pero ellos ya después de tres semanas o más han hecho ya una preparación buena, donde ya después de la primera fase de la preparación ya han pasado a jugar una serie de partidos amistosos, así que él ya tiene una preparación muy alta. No se ve que le necesitaría mucho tiempo para nada. Es prácticamente cuestión de incorporarse al grupo, entrenar con ellos diariamente y enseguida estar preparado para lo que se le solicite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!